hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar los especiales que se encuentran en la tienda target estos especiales comenzaron el día domingo y terminan el día sábado también para la tienda target es una semana lenta no hay muchos especiales pero espero que puedan aprovechar los que se encuentran ya que nos quedan a muy buen precio también antes de continuar con este vídeo los quiero invitarse a suscribirse a mi canal si usted aún no está suscrito a mi canal es muy sencillo simplemente le pone el botón de suscribir le pone al lado de la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un vídeo y bueno ahora sí vamos a continuar con este vídeo el primer especial que les tengo es en el jabón para el cuerpo de esta marca el especial dice compra cuatro y agarra una tarjeta de cinco dólares este especial lo vamos a combinar con otros productos vamos a comprar dos de estos productos que cuestan a tres dólares con 99 centavos vamos a comprar dos en la compra de dos son siete dólares con 98 centavos y para completar el especial vamos a comprar dos productos del sanips que son estos que cuestan a tres dólares con 64 centavos en estos dos productos me da la cantidad de siete dólares con 28 centavos después sumando esas dos cantidades me da un total de 15 dólares con 26 centavos para el jabón para el cuerpo está un cupón de en el car wheel un porcentaje de 35 por ciento de descuento que vamos a utilizar ese car wheel para las personas que no están familiarizadas con esta tienda es una aplicación que está junto ya con la tienda target va usted bajar esa aplicación y tiene cupones y tiene porcentajes que nos funcionan para la tienda target yo les voy a dejar un vídeo al final de este vídeo de cómo utilizar esa aplicación también se los dejo en los comentarios el vídeo que hice de esa aplicación es un poco antiguo ya que acaban de cambiar la aplicación pero básicamente es el mismo formato para que se guíe con esa aplicación vamos a utilizar el 35 por ciento de descuento vamos a pagar la cantidad de 12 dólares con 47 centavos pero estaremos recibiendo una tarjeta de 5 dólares al comprar esos cuatro productos después nos queda nuestro total a 7 dólares con 47 centavos pero la aplicación de check out fit y one tiene un reembolso de 350 en la compra de dos productos del sanips al final nos quedan por tres dólares con 97 centavos si usted lo divide entre los cuatro productos le quedan por sólo 99 centavos cada uno de ellos antes de ir a la tienda verifiquen que ustedes tengan todavía los reembolsos de las aplicaciones que yo les voy a mencionar porque algunas veces los quitan o no todas las personas los tienen también cuando ustedes están en la tienda verifique los productos en el car wheel que sean los calificantes para que no tenga problemas al momento de pagar el siguiente especial es en la pepsi no encontré en la tienda que fui y no había pero es de la pepsi 0 de la que es la caja de color negro el especial dice que están a 4 por 10 dólares al igual que los otras sodas que están aquí vamos a pagar esa cantidad ya que no hay cupón ni para este producto vamos a pagar los 10 dólares pero la aplicación de check out fit y one tiene un reembolso específicamente para la coca o la pepsi 0 que nos regresa un dólar por cada producto si compramos 4 nos van a regresar 4 dólares haciendo este especial por 6 dólares o 150 cada uno de ellos el siguiente especial es en el maquillaje de la marca remo están estos los concealer que cuestan a 4 99 para estos tenemos un porcentaje en el car wheel de 50 por ciento de descuento el car wheel le aplica hasta cuatro productos en una misma transacción así es que puede obtener ustedes cuatro si es que usted lo decide vamos a utilizar ese 50 por ciento de descuento vamos a pagar la cantidad de 2 dólares con 49 centavos pero la aplicación de bota tiene un reembolso de 2 dólares para este producto haciéndolo por sólo 49 centavos también si usted es nuevo le dejo aquí mi código si usted baja la aplicación le van a dar 10 dólares al poner su primer recibo otro que también puede comprar es este otro para este hay un cupón diferente el precio es de 5 dólares con 99 centavos y el porcentaje que tenemos para este producto es de 35 por ciento de descuento utilizando ese 35 por ciento de descuento va a pagar la cantidad de 3 dólares con 89 centavos y el mismo reembolso funciona para este producto de la aplicación de bota así es que bota le estará regresando 2 dólares al final le quedan por un dólar con 89 centavos tengan en cuenta que bota tiene límite de poner cinco productos en el mismo recibo para este maquillaje así es que usted puede comprar cuatro de uno y uno del otro en el mismo en el mismo recibo si es que usted lo gusta hacer de esa manera el siguiente especial es en los productos estos de la marca navisco las galletitas estas están a 2 dólares con 9 centavos en este caso vamos a querer comprar dos en la compra de dos son 4 dólares con 18 centavos para estos tenemos un súper porcentaje de en el car wheel de 50 por ciento de descuento así es que nos van a rebajar la mitad utilizando ese car wheel también hay un cupón de 75 centavos en la compra de dos productos y ese cupón lo encontramos en el smart source de noviembre 5 utilizando ese cupón vamos a pagar la cantidad de un dólar con 34 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan a 67 centavos cada una de ellas el siguiente especial es en el shampoo l'oreal el especial dice compra cuatro y agarra una tarjeta de cinco dólares estos productos cuestan a tres dólares con 99 centavos en la compra de cuatro serían 15 dólares con 96 centavos después para estos productos vamos a utilizar cuatro cupones de dos dólares que llegaron en el smart source de diciembre 3 vamos a rebajar ocho dólares en esos cupones vamos a pagar la cantidad de 7 96 pero estaremos recibiendo una tarjeta de cinco dólares haciéndolos por dos dólares con 96 centavos si usted lo divide entre los cuatro productos le quedan por 74 centavos cada uno de ellos también para estos usted puede obtenerlos como el muse el spray y todos los productos para el cabello ya que esos están incluidos en el especial y también están incluidos en el cupón y para estos es el va a ser el mismo precio ya que tienen el mismo precio estos productos el siguiente especial es en los libros también les quería dejar saber si ustedes compran libros o les interesa esta información los libros están a compra dos y te van a dar una tarjeta de cinco dólares hay varios libros incluidos dicen que están incluidos los de los niños y también para los adultos también otra promoción que tiene la target ahorita es en los juguetes tienen dos promociones diferentes que ustedes pueden obtener mandando un mensaje de texto tiene una si usted gasta 50 dólares le van a rebajar 10 dólares pero para obtener esos cupones usted tiene que mandar un mensaje de texto con la palabra toy 10 juguete 10 al 8 2 7 4 3 8 para obtener ese cupón de gasta 50 te rebajan 10 dólares si usted quiere otro cupón hay otra promoción diferente de gasta 100 y te regalas te regalan o te rebajan más bien 25 dólares para obtener ese cupón usted va a mandar la palabra soy 25 al 8 2 7 4 3 8 son dos promociones así es que si les interesa también comprar juguetes lo pueden tener en cuenta para que ahorren un poquito más en sus compras de juguetes el siguiente especial es el saintec están a 7 dólares con 59 centavos son los que tienen 30 unidades para este producto tenemos un porcentaje de 15 por ciento de descuento en el car wheel vamos a utilizar ese 15 por ciento de descuento también en la página de saintec tenemos un cupón yo les voy a dejar este enlace para que impriman ese cupón en la descripción de este vídeo ese cupón es de 4 dólares descuento en la compra de un producto vamos a utilizar ese cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares con 45 centavos pero la aplicación de check out piti one tiene un reembolso de 2 dólares para este producto haciéndolo por sólo 45 centavos el siguiente especial es el desinfectante para las manos las botellitas estas pequeñas pequeñas de un dólar con 49 centavos vamos a comprar dos en la compra de dos son 2 dólares con 98 centavos para estos tenemos un descuento del carbillo de 20 por ciento descuento también tenemos un cupón de un dólar en la compra de dos productos que está para imprimir en la página de cupons puntocom vamos a utilizar estos dos descuentos al final pagamos 1 38 por los dos si usted lo divide entre los dos le quedan a 69 centavos cada uno de ellos también usted puede obtener la botella esta que es más grande este el precio de este producto es de 2 67 por lo mismo vamos a utilizar el 20 por ciento de descuento y para este hay un cupón de un dólar en la compra de un producto al final nos queda por un dólar y 14 centavos y el siguiente especial que tengo para ustedes es en las pinturas para el cabello de la marca l'oreal el especial dice compra dos y obten una tarjeta de 5 dólares estos productos cuestan a 7 dólares con 99 centavos en esta compra vamos a comprar dos en la compra de dos son 15 98 tenemos un cupón que dice 5 dólares descuento en la compra de dos productos y llegó en el smart source de diciembre 3 utilizando ese cupón pagamos la cantidad de 10 dólares con 98 centavos pero vamos a recibir una tarjeta de 5 dólares haciéndolo por 5 dólares con 98 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan a 2 99 cada uno de ellos y bueno amigos pues estos son todos los especiales que yo encontré esta semana déjenme saber si ustedes encontraron unos especiales diferentes compartan con nosotros esa información también si tiene usted una duda alguna pregunta por favor déjenmelo saber y sobre las compras de la tienda target usted no tiene límites usted puede hacer las transacciones que usted guste sólo recuerde que si usted va a utilizar la aplicación del car wii o algún porcentaje del car wii o el car wii o le deja hacer a o o más bien meter cuatro productos por transacción es lo que le aplica el cupón y puede usted hacer hasta seis transacciones por día y bueno esto es todo por hoy que tengan un excelente día gracias ¡Gracias!